Y yo, yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, abreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Y lo canto de tu boca y no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y no puedo olvidarme Y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Y ahora te pido perdón Y ahora te pido perdón Y es que no puedo apartarte de ti Y es que no puedo apartarte de ti Y es que no puedo perdón Y es que no puedo perdón Y ahora te pido perdón Y es que no puedo perdón Y es que no puedo perdón Y es que no puedo perdón Ni un solo instante de ti Y yo, yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Que me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Abreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que estás loca sin ti Si lo canto de tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarte Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme Tú y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Perdón Si todavía me amas Si todavía me amas Abreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Ni un solo instante de ti Ni un solo instante de ti Y me acuerdo de tu corazón Y me acuerdo de tu corazón Y me acuerdo de tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte Y mi mente que está loca sin ti Si me aparto de tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Abreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Y lo que me aparto de tu boca Y yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y lo que siento por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!